Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te presentamos las noticias más importantes de esta semana. Comenzamos esta edición con los destacados. Iniciaron los cursos de ambientación para el ingreso a medicina. Estos encuentros se desarrollan en las aulas de las Facultades de Ciencias Médicas. Los aspirantes al ingreso reciben una visión de los estudios universitarios de la carrera de medicina, donde los docentes les brindan información sobre aspectos de la gestión universitaria y de las ciencias médicas. La UNCE se adhirió al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. La rectora participó del acto de presentación en presencia de autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, junto a pares del Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. A partir de este convenio, las universidades podrán articular ofertas académicas de modo conjunto con otras instituciones de educación superior y reconocer estudios de los alumnos de una carrera u otra en la misma universidad o en otras universidades. Se realizó un nuevo acto de colación de grados en el Paraninfo de la UNCE. Los nuevos egresados recibieron su diploma de culminación de estudios en presencia de las autoridades del rectorado y las facultades. Durante la ceremonia, dirigió sus palabras a la agresada Verónica del Valle Ibañez, en representación de la promoción. El Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía, Ingeniero Miguel González Pérez, hizo referencia al compromiso asumido por la UNCE en la formación profesional. Asimismo, la Escuela para la Innovación Educativa llevó a cabo el acto de colación de sus carreras de sede Santiago y otras provincias. La directora de la Escuela, doctora Ebe Coronel, tomó juramento a los flamantes agentes innovadores y dirigió su mensaje en nombre de las autoridades. Participaron también en el acto familiares y amigos de los egresados. El Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación brinó una capacitación sobre bibliotecas electrónicas. Dialogamos con la docente invitada. Esta capacitación se trata, por un lado, sobre el tema de Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que es una de las bibliotecas más importantes del país, que suscribe a recursos electrónicos para todos los organismos e instituciones del sistema científico, a la que la universidad tiene acceso, por supuesto. Y también sobre el tema de acceso abierto, la Ley 26.899, que todos los organismos e instituciones del sistema científico, investigadores, agencias de financiamiento, están obligados a cumplir. Y el tema de la creación de repositorios digitales, que tiene que ver con esta ley y su reciente reglamentación. Son objetivos realmente muy importantes, tanto de la biblioteca, porque implica una inversión muy fuerte por parte del Estado Nacional, y entonces es muy importante que la usen, promover el uso. Cuanto más se usa, más se justifica la inversión y también más es una especie de tarifa plana esto. Entonces, cuando se paga y no se usa, estamos depreciando dinero. Pero cuando se usa mucho, lo estamos usando muy bien. Por la parte del acceso abierto, es empezar a trabajar en este cambio cultural, en esta ley, en la implementación de esta ley, en la concientización respecto del acceso abierto por parte de los investigadores, porque es algo que nos va a permitir cambiar ciertas reglas de juego, que tiene que ver con el acceso restringido versus el acceso libre, abierto, gratuito, a todo lo que se produce con fondos públicos, en definitiva, que volvemos a pagar para acceder una vez que los investigadores entregan sus papers a las editoriales comerciales, y eso es algo que estamos tratando de cambiar alguna lógica en este sentido. Autoridades de la UNCE, Obras Social y otras áreas, brindaron una conferencia de prensa con motivo de la celebración de fin de año. Con esta serie de actividades que venimos realizando desde el año 2015, el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional, Caja Complementaria, Obras Social, Gremio de No Docentes Japón y Gremio de Docentes Hadunce, en esta fiesta de fin de año también vamos a continuar con la entrega de un presente de fin de año para los integrantes de la comunidad universitaria. Este presente viene a cerrar este año del trabajo conjunto que hemos realizado en diferentes actividades y eventos en los cuales toda la comunidad universitaria participó y fundamentalmente tiene el sentido de brindar un mensaje de unidad, de paz, de concordia, de que sobre las diferencias se puede seguir construyendo y eso es lo más importante en una sociedad universitaria democrática. Todos los que formamos parte, las instituciones que formamos parte de la Universidad, el ESMAUNCE, que es nuestra obra social, la Caja Complementaria de la Universidad y los gremios APUNCE y ADUNCE, juntamente con la Universidad nos reunimos nuevamente para otorgar un presente, es un trabajo conjunto que venimos realizando durante el año y este año lo terminamos coronando con la entrega de un presente para todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Este momento tiene el significado simbólico de una tarjeta de invitación. Todos los que estamos aquí, UNCE y como siempre digo, todos los brazos extendidos que tiene la Universidad para lograr el bienestar de toda la comunidad universitaria, como es ESMAUNCE, Caja Complementaria y los gremios APUNCE, ADUNCE. Estamos aquí a manera de una tarjeta de invitación para decirles, el 2 de diciembre vamos a compartir entre todos la posibilidad de levantar una copa y desearnos muy feliz año 2017. Hasta aquí presentamos lo más destacado de esta semana. Les agradecemos por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de INFO-UNCE. INFO-UNCE